Se notó el movimiento, o sea, al no ver vehículos es mucho menos el movimiento de gente. ¿Se vendió mucho menos hoy? No, es normal, de acá es un tránsito permanente, pero hubo el movimiento mínimo de vehículos, nada más. ¿Y qué opinás sobre este tipo de protestas? ¿Estás de acuerdo con la lucha de los taxistas? Sí, la gente tiene que protestar, si no, esto no mejora.